Acá vemos a los pibes entrenando en Fútbol del Deportivo de 2017 Las palabras del manager recientemente incorporado Facundo Mercetti ¿Cómo te va en esta época en la cual estás retirado del balón pie? Momentáneamente ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás adquiriendo experiencia? ¿Experiencia de vida? ¿Experiencia de vida? Mirando fútbol ¿Cuál es tu equipo predilecto hoy? ¿O tu técnico predilecto? Mourinho ¡Oh! ¡Qué nivel! Vemos a Pacho entrenando Vemos que se mueve de manera muy aparatosa Fumulando a calentar Tiene unas ridiculeces En las rodillas O abajo de ellas No las comprendo muy bien todavía Máximo Zon Candidato a A Sheriff del Condado En un par de años Una pegada muy Boronga Allá vemos al señor Locomotora Leo 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 Cable Cable pelado Y perdimos Perdimos a Ale Perdimos a Ale Que por ahí viene Punto de la antesala del fútbol Como en los viejos tiempos Está Dani Una de las incorporaciones de este año Y en breve empezará el fútbol ¿Cuál es el acero? Tipo el acero Es un acero ¡Rino! 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 ¡Rinos! ¡Rinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Más! ¡Eso! ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Eso! ¡Oba! ¡Oba! ¡Agárrala si podés! ¡Eso! ¡Oba! ¡Oba! ¡Agárrala si podés! ¡Oh, Dios mío! ¡Alto! ¡Alto! ¡Pierro! ¡Porra la lucha! ¡Ah! ¡Lievo! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Cállate! ¡Alguien que la apunte! ¡Salí! ¡Ah! ¡Para ella! ¡Más! ¡Lievo! 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 ¡Ey! ¡Lievo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajarla! ¡Marco, eh! ¡Marco, eh! ¡Muchia! ¡Marco, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡De otra vuelta! Laérgica 2 ¡Dé,bé,bé! ¡ missinga la guardia Viktor! ¡Tengo dos! ¡Otra que voy! ¡Tengo dos, tengo dos! ¡Pacho, dale! ¡Dale, vaya con fianza, eh! ¡Pacho, dale! ¡Dale, vaya con cinco! ¡Bien! ¡Cala, calla! ¡Vale! ¡Hala, chichiro! ¡Gru! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ánganse, ánganse! ¡Oh! ¡Así, pero todo! ¡No vale, por favor, peligroso, eh! ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! ¡O has aersión! ¡Hay que embaralera, para mí! ¡Pero! ¡No! ¡Buonísima! ¡No le deras! ¡No le deras! ¡No le deras! ¡Hey! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego, atrra. Mar atrás. Mirá, elabó. Mirá, mirá. Mexión. Pasará uno, dos. Rígese. ¡Suscríbete! 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 Al aire a esta hora, está persiguiendo un sismo de gran magnitud en este instante en la zona central del país, en la región metropolitana. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Murrida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llubi! ¡Murrida! 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 se ve la pelota impactando cuando entra al arco ya ya ahora dame forro ¡Jandó! 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 ¡No le dices la vuelta! ¡No le dices la vuelta! ¡Jandó! ¡Bravo! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Hurro! ¡Hurro! ¡Eh, boludo! ¿Estás firmando? Dale ¿Y ahora? ¡Ahí! ¡Pedale barco! ¡Ah! Nadie terminan partiendo ¡Hurro! ¡Hurro! ¡No! ¡No puta! ¡Jandó mierda! ¡Jandó mierda! ¡Jandó mierda! ¡Jandó mierda! ¡Jandó mierda! ¡Jandó mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Te grame para el palo, loco!